3 de la tarde, 5 minutos, información en directo en Red Más Noticias, me alegra saludarla nuevamente. Continuamos en el pabellón 4 de Corferias, aquí hay instaladas 48 mesas, todavía quedan 55 minutos para que se acerquen a votar. Las personas que aún no se han decidido están en casa para que se animen y vengan a acudir a este llamado de la democracia para que voten por las candidaturas de su elección, pueden votar por Senado de la República, la República, Circunscripción Nacional, también la Indígena, Cámara de Representantes y, por supuesto, las consultas interpartidistas. Recordamos entonces la del Pacto Histórico, Coalición Centro Esperanza y también la del Equipo por Colombia. A las 4 de la tarde, ya en 55 minutos, cierran las mesas en todo el país y procederemos a ir conociendo paulatinamente los resultados que va emitiendo la Registraduría Nacional del Estado Civil en cada uno de sus boletines. Les reportábamos más temprano aquí en Red Más Noticias algunas irregularidades a Ángela que se presentaron en este punto de votación. Una señora que lleva votando en este lugar del occidente de Bogotá 40 años vino a su lugar de votación y resulta que no aparecía en la lista. Ella denuncia que miró en la página web de la Registraduría y que efectivamente su cédula estaba inscrita, pero no pudo votar. Y el caso también de otro señor que llegó a su mesa de votación y resulta que cinco minutos antes de que el señor arribara a la mesa, ya otra persona había votado por él. Algunas irregularidades entonces que se han reportado en esta jornada, que sin embargo han transcurrido en completa normalidad en materia de seguridad y dispositivo logístico. Ahora, como usted también lo decía, Ángela, a las 4 en punto de la tarde llega el Registrador Nacional del Estado Civil, Alexander Vega, aquí a este punto de Corferias. Va a dar una pequeña rueda de prensa, declaración a la opinión pública para hacer un balance de toda la jornada electoral que abrió a las 8 de la mañana en estas elecciones legislativas y, por supuesto, también para consultas interpartidistas. Ya también los candidatos se van agolpando en algunas sedes de campaña para recibir estos boletines de la Registraduría. Son ya las 3 de la tarde, 7 minutos, cubrimiento especial de la jornada electoral aquí en Redes Más Noticias. Gracias, Ángela. Por ahora, la información desde el pabellón 4 de Corferias. Siga usted con más allí en la Sala de Prensa Nacional.